En primer lugar agradecerles a ustedes por el medio porque a través de ustedes se hace extensivo este llamado a toda la militancia del partido a nivel nacional a acudir a las urnas el día domingo 30 donde se garantiza la seguridad tanto por el ejército como por la policía nacional y también el apoyo de la Secretaría de Educación en facilitarnos los centros educativos. El día miércoles y jueves fue un día fuerte para el desplazamiento de todo el material electoral las 3.570 urnas que se han desplazado a nivel nacional, se han hecho en esta semana que está por finalizar para el día viernes que es el día de hoy está la programación, la distribución de las urnas a nivel del departamento de Francisco Morazán que es un departamento especial por la posición geográfica de los municipios y el día sábado mañana está la distribución de la urna en lo que es el mero distrito central. Por esa razón nosotros tenemos en todo en el mismo sentido en forma combinada con el ejército y la policía la policía bueno para vender la seguridad y aquí nos está apoyando el ejército y el partido haciendo el resto de lo que nos compete. Ahora bien, cada vez de aproximadamente ¿cuántas personas creen ustedes que pueden participar? Bueno mire, este es un proceso atípico, es un proceso interno y le digo atípico porque es primera vez que un partido hace elecciones internas para autoridades de partido en forma separada. En las elecciones anteriores desde que se volvió al orden constitucional las elecciones siempre fueron las elecciones primarias en forma conjunta con las elecciones internas y posteriormente pues las elecciones generales. En este caso específico que las elecciones internas son específicamente del partido con el apoyo del tribunal, naturalmente la masa de votantes reduce ostensiblemente por dos razones muy puntuales. Número uno, no podemos cargar al Estado que es un proceso para una elección interna, desplazamiento de tanta gente. Entonces queda reducido el número de urnas. Por ejemplo en un municipio que tiene 56 urnas para poner un ejemplo, solo van 10. ¿Por qué razón? Porque los movimientos internos no hay mucho recurso para poner en una aldea donde usted solo verá traer 20, 25 votos y al Estado también la saldría caro. Por eso del universo de 16.000 urnas que se instalan a nivel nacional en un proceso abierto, nosotros solo estamos colocando 3.570. Por eso nosotros la aspiración que tenemos en este momento es llegar a un máximo de 150.000 y hemos puesto una meta como 140.000 como mínimo, es decir, dejando un margen de unos 10.000 pero la gente nos ha dicho, en los pueblos tenemos reportes donde la gente está entusiasmada en todos sus esfuerzos, los movimientos están trabajando, los movimientos están trabajando y en ese sentido pues consideramos nosotros que vamos a tener una buena votación.